Bueno, hemos jugado contra un equipo que está en un buen momento, que venía de dos victorias, en un campo que va a ser muy complicado. Y el Deportivo tiene 31 puntos, está en una situación privilegiada de cara a su objetivo, que es la permanencia. Se nos está resistiendo la victoria, es verdad que hoy ha sido un partido muy disputado, que podría haber caído para cualquiera de los dos lados, pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando igual y de esta manera seguro que la victoria le van a llegar. ¿Esperabais más de esta salida al Moldeo por el hecho de ser un equipo? ¿La parte de abajo de la tabla? Bueno, venía de dos victorias, creo que hay que respetar ya a todos los rivales, sobre todo un equipo que venía de ganar en el campo del Valencia y ha ido un resultado muy, muy favorable contra una real sociedad aquí. Entonces yo creo que todos los equipos tienen necesidad ahora, todos los hijos quieren sumar y realmente son más complicados rivales así de nuestra liga que rivales que se están jugando meterse en Europa o cotas diferentes. ¿Te empiezan a preocupar con ganas o pensan de jugar bien en la ocasión? No, preocupar no, porque si juegas bien y creas ocasiones al final vas a conseguir alguna victoria. Creo que hay que seguir en esta línea y al final seguro estoy que va a llegar. Gracias a Dios están siendo empates, que al final siempre sumas, que es importante y no son derrotas. Creo que el equipo solo ha perdido cuatro partidos este año y eso es algo muy positivo. Si seguimos empatando así pues llegaríamos a 45 puntos o 46, pero queremos romper la racha y ahora tiene un partido muy importante contra el Betis. Gracias.